¿Qué es la camiseta Rompiendo Barreras? Vayan a estudiar de forma cómoda, segura. Entonces, estamos proyectando no solo una alianza en donde vamos a dar una herramienta tangible, que es una camiseta, sino que estamos creando un futuro mejor para nuestra población. El convenio de CIFAS con la Red Costarricense de Turismo Accesible es muy sencillo. Con la marca La Inspiración, que es un proyecto social de la Red Costarricense de Turismo Accesible, hemos colocado la camiseta, esta camiseta adaptada como herramienta tangible, que va a ser cortada y confeccionada por las mujeres de Entre Costuras.